Muy, muy buenas, mi cupis, bienvenidos a la parte número 2 Si tú ya estabas en el directo, si ya sabes cómo se participa Simplemente ya sabes qué, suscripción al canal, like en el directo Y en este mismo vídeo, vete rápidamente a los comentarios Deja un like en este vídeo y pon tu nombre, el juego y las copas Y ya estarás participando absolutamente nada, nada más Rápido hazlo y vuelve al directo Si eres nuevo, acabas de entrar al directo, no sabes cómo se participa Mi recomendación chicos, veniros con pico, vale En este mismo vídeo, suscríbete al canal, deja un like en este vídeo Y pon un comentario donde diques tu nombre del juego y las copas Como está haciendo todo el mundo de aquí Y mi recomendación es que te leas todo lo que pone la descripción del directo Chicos, está todo hiper mega explicado Un vídeo, un tuit que estará aquí puesto Entráis al vídeo, entráis al tuit, os apuntáis Y leer toda la descripción porque está todo muy, muy bien redactado Vamos a estar sacando ganadores de uno en uno Vamos a sacar un ganador, solo tiene que pedir entrar a la persona Que la haya tocado y salga en pantalla Tienes un minuto y diez para poder entrar Y ganarle al moreno, al primo o a mí, solo a uno Iremos rotando Y si nos ganas te vas gemas Y te clasificas para un torneo con 200 euros en premio Esto es un modo fácil, un modo fácil En el cual es muy sencillo ganar, vale Porque el moreno sabéis que es una persona excesivamente mala Y vais a poder jugar contra él y ganarle Ninguna duda más, chicos, de verdad, leer toda la descripción Porque está todo súper explicado Y yo os espero en el directo Y suelo a todos